PANDAPOPRADIO.COM 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 de compañero, vas acción esto va a estar bueno bueno hola corazón hola mi amor ¿tú me estás marcando? ¿tú me estás marcando? sí, pues es rato, pero no me contestas ¿por qué no me contestaste? pues estoy en marque y marque pues no me contestas ¿qué pasó? ando con el diputado todavía voy a llegar tarde estamos acá en Polanco ¿de qué nombre me estás hablando? de un teléfono de uno de los choceres ¿y el otro era privado? ¿eh? ¿de dónde me llamaste el otro era privado? sí, porque trae el radio de los jefes y lo tienen que traer cerrado el chocito ¿qué tienes? ¿cómo estás? ¿y mi hijo? ¿qué tienes? nada ¿mi enano? aquí está bueno, pues llego tarde, ¿sale? ¿tarde o qué era? yo creo que como a la 1 o 2 de la mañana va a terminar ¿dónde está? ¿eh? ¿dónde está? acá en Polanco ¿dónde? ¿dónde, pues? bueno voy, nos vemos hace rato bye ¿dónde, bye? no manches ¿así o más celosa? oye compadre te preguntó todo, ¿eh? te preguntó todo lo que te dije de dónde hablas qué raro hace rato número privado ¿dónde estás? ¿por qué estás? ¿por qué? ¿cómo? oye ¿quieres saber todo? ¿quieres saber todo? y así es así ha sido tiene cuatro años que empezó así con esas actitudes de dónde estás qué haces y es que por decir hay veces que yo salgo a las 12 de la noche y me marca y lo que hice para que ella no estuviera pensando mal en el Facebook ponía mi ubicación y ya le decía mira, estoy entalado para que veas que no hay broncas pongo mi ubicación en el Facebook oye compadre pero bueno que hay quien maneja de su vida como un papalote de ahorita lleva seis años pues igual lo soportas pero sí o no la neta es una vida incómoda imagínate a tal grado para tú darle seguridad a tu vieja o sea de que le pongas a través del Facebook cuál es tu ubicación o sea no manches es que la verdad es que muchas veces lo he dicho ¿sabes qué? si de esta forma quieres que te demuestre que no estoy de cabrón con ninguna mujer pues de esta forma te voy a degustar hasta que llegues el punto de que pues me creas sí sí compadre sí ahorita aguantas pero después va a ser un fastidio pero neta verdad a qué grado de hacer eso ahorita a lo mejor dices bueno pues va pues aguanto pero pues esa no es vida aparte supongamos que te pusieras un GPS un GP y GPS GPS en el piscurruye imagínate que te lo pusieras o sea si uno quisiera la puedes hacer magia güey con GPS con seguro con cinturón de castidad este con su hermano al lado con lo que tú quieras dime si no podrías realmente ponerle claro pues eso es la neta no yo creo que son tarugadas señores oye 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 para echarle sabor para echarle sabor esteban y la tercera parte después de que qué rico huele le vas a decir qué ricas boobies tienes eso ok así qué ricas boobies tienes no como las de mi vieja que están todas caídas eso de las boobies ok estamos listos todos preparados listos marcamos desde el panda cruz entre las bromas estar aquí llamada de número disparado las bromas en el panda show ok acción échale yo les digo yo te digo acción cuando empieces con el besito atento acción acción ay qué rico me encanta me encanta cuando me voy y me dan tiempo me encanta me encanta me encanta mucho me encanta como voy a ver dame un besito es que es lo que es es lo que es lo que es como el de los amigos y si no lo que me puse mira te gusta como te gusta este Esteban, esteban, a ver qué me sientes. ¿Te gusta? ¿Te gusta mi cielo? Esteban. Me encanta, me encanta. Esteban. Más, 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 más. Esteban. ¿Te gusta, papi? ¿Te gusta? Me encanta, me encanta. Ay, qué pelo, mi vida. Esteban. Vamos a usted. Tócalo, papi. Vamos a usted. ¿Te gusta? Sí, me encanta. ¿Me sigue? Me encanta, me encanta. Síguele, síguele. Oye, pero me haces el amor. Un peloso, pero síguele, síguele. Ay, me encanta. Ay, me encanta. Síguele, síguele, síguele. Ay, mi vida. Ay, qué rico. Ay. Ay, Esteban. Ay, Esteban, eres el mejor. Ay, sí, mi vida. Ay, mi vida. Ay, qué sabes hacer, Esteban. Ay, mi vida, sí. Sí, me encanta. Síguele, síguele. No pares. No pares, papi. Ay. 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 Ay, papi, sí. Ay, mi amor. Ay, Esteban. Ay, mi amor. Ay, mi amor. Intenta que lo hagas mejor que lo hagas. Ay, me encanta. Ay, mi amor. Ay, mi amor. ¿Te gusta? Mira. Ay. Ay, mi amor. Ay. Siguele, síguele. No, no, no. Ay, mi amor. Ay, mi amor. Ay, Dios mío. Me encanta, me encanta, me encanta. Uy, así, así, Esteban. Ahora di mi nombre, papi. Ay, Esteban. Ay, así. Así me encanta. Ay, 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 así me olvidaste. Ay, ya casi. No manches, tiempo récord, tres minutos y no colgaba la vieja. Esta ha sido una llamada récord de número disparado, tres minutos tu mujer. Y yo corté la llamada. Chicas, ¿de cómo estaba? Esteban, es. Esteban, me cae, me cae de jefa, me cae, me cae que vas a dormir afuera. Oye, me di un churro de risa cuando empecé, se dame en el gato, así yo. Hasta la mano me dio. Hasta la mano me dio colorado. Oye, pero, pero yo supongo que mucha gente. Ay, no, neta, si me vieran la mano, la tengo bien roja, hasta me dolió. Muchos han de haber terminado húmedos, ¿eh? No, pero espérate, obviamente de los nervios de la esposa, así que... Mi pregunta es, ¿cuántas veces te va a llamar? ¿Ya te entró la primera llamada o no te ha entrado la primera llamada? No, ahorita no me ha abarcado, ¿eh? Porque en teoría, según el, el, el libro que se publicó en el 74 de Johans Hamed Berger, el libro de bromas, este, ahorita en un promedio de tres minutos tienes que recibir unas seis, siete llamadas. No, ya sabes, está no me ha marcado, yo creo que Marta me va a mandar mensaje. Híjole. Oye, pero bien los dos, ¿eh? Bien los dos, no, esta se me antojó. Mira, ve, 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 a ver, dame tu mano, mira, ve, ve, ve. Manches. Oye, y cuando la remates ahorita y le digas a tu vieja que le vas a pelear a los niños porque Nancy... No, 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 no. No, me va, me va, me va, me va, me va, me va. Te lo apuesto, te lo apuesto que, que va a estar dijéndome... Oye, oye, ¿y con quién, y con quién viven? ¿Ustedes solitos, este, viven con alguien más, de animados? En el, en el lugar donde vivo son tres niveles. Yo vivo en la parte de hasta abajo, en la de medio vive mi papá y en la de hasta arriba vive mi eterno. Ah, o sea, ¿toda la familia ahí? Sí. Como vecindad. Estamos divididos Son tres niveles Es lo mismo Es una vecindad La misma casa pero dividida, ¿no? Sí, exacto Cuando tocas el timbre suena ¡Qué bonita vecindad! Es la vecindad de Esteban Yo creo que ahorita va a vivir con mi mamá Yo creo que va a vivir con mi mamá Y le va a decir, ¿sabe qué? Así, así, así Y ya estoy harta Oye, nos está fallando la teoría Porque ahorita ya pasaron otros tres minutos Y no manches No te ha llamado, güey No, ahorita Yo creo que está pública, güey Estaba arreglando cosas para salirse de mi casa ¿Crees? ¿Crees tan así? Sí, no, yo creo que ya está metiendo La ropa en el En las maletas y Ahorita que la le voy a decir Ya me voy Tenemos que tomar decisiones A ver, necesito opiniones en Twitter Porque ahorita vamos a tener que hacer Una Y con esta broma Nos podemos ir por el camino A O nos podemos ir por el camino B El camino A es que le hable Esteban Obviamente él se acaba de percatar De una llamada Que se disparó la llamada Y así todo nervioso de ¿Qué pasó, mi amor? Este... Este... Todo bien Como tratando de justificar La línea B O el camino A es que le hable La supuesta Nancy Obviamente en tono burlón Así mirando al horizonte Fumando Hola Isabel ¿Escuchaste? O sea, prácticamente echándose la culpa Que no fue un número disparado Sino que prácticamente La vieja inmunda de Nancy Hizo esa llamada Para que se percatara tu vieja Que se estaban echando Un rico paliacate Si me entiendes Tenemos esos dos caminos El camino A O el camino B ¿Tú por cuál te vas, Esteban? Me late el B El B El B Tú, Violetita ¿Cuál te late? Pues ahora sí que El que quiere, Esteban No, no, no Pues allí Pues allí Nancy, tienes que opinar Porque también Tienes que opinar Tienes que opinar Aquí tú eres La vieja inmunda Eres la amante Y sabes, igual Y tú dices Nancy, ¿Sabes qué? No, mejor tú Así que es tu broma Tú tienes que terminar Hacerla Pues sí A ver, empiezan a entrar Las opiniones en Twitter Me dicen que el camino B Es la que está entrando ¿Se me explicó? Yo creo que Bueno, me están diciendo Que hable Nancy El camino B Este Dice que Mira, te están diciendo Que muy buena actuación Y le cae, la verdad Gracias La verdad que sí Oye, las llamadas de sexo Están preciosas A tu voz Vas a tener feliz Supongo, ¿no? Este A ver O nada más es por actuación Pues no sé No sé A ver, camino B Este Fíjate que hay uno Que se llama Francisco Que dice el camino A Es el único que ha entrado Alex El camino B Este Tomás Que le hable Violetita Josias El camino B Omar dice que el camino A Este El camino B El camino B No, pues está ganando El camino B Compadre Sí, pues es que Sería buena propuesta Porque Según esto Este Yo creo que no es cierto Pero mi esposa me dijo Que le habían hablado Y que le habían dicho Que Que pues Que nos íbamos a ver Que yo tenía una relación Tres meses Tres meses Ok Así Vamos a ver Vamos a ver que resulta Me persino En el nombre del padre Del hijo de la broma Y del espíritu santo Marco Las bromas en el panda show Las bromas en el panda show Excelente Vamos Violetita Tranquilita Soy muy Puedo hacer como muy profilicita Eres una dama Acuérdate que eres una mujer casada Claro Tienes familia Pero has encontrado el verdadero amor Ok Va Bueno Hola Isabelita ¿Cómo estás? ¿Quién habla? Soy Nancy Ajá ¿Cómo estás? Buenas noches Dime ¿Qué quieres? Ay pues Te hablaba para compartir contigo Mi felicidad Porque sabes que Hace tres meses Gracias Dios Me junto con mi alma gemela Y Desde hace dos meses Soy la mujer más feliz Porque Tengo lo que necesitaba Y porque mi felicidad Y Mi alegría Se llama Esteban ¿De dónde eres Nancy? Pues Soy de la escuela Nos conocemos desde la secundaria El destino tenía preparado esto Y Pues Le doy gracias a Dios Porque Esteban Está conmigo No es un buen momento Para festejar Él me hace el amor Como nunca Con él me siento plena Me siento Toda una mujer De verdad que Él me da esa paz Y esa tranquilidad Que yo necesitaba ¿Me hablaste ahorita? Guau Eres maga O bruja Oye ¿Tú quién eres? ¿Eh? Soy Nancy El amor de su vida De Esteban Nunca me ha tirado Sí, mira Lo que pasa Lo que pasa es que tú eres Una pinche bruja Ajá Soquito Nos quedamos en bruja solamente Yo no escuché lo demás Esteban No manches Tu vida No manches tu vida Cincuentona Y ventona Y del Facebook Y del Twitter Esto se va a poner heavy Compadre De verdad Se va a poner Yo creo que con esta elección O cambia O se divorcia Oye Mi pregunta Esteban Es ¿Colgó O se cortó la llamada? No Yo creo que se cortó la llamada Porque no Es bien Necia Y no cuelga Hasta que dice la cosa Punto importante Que yo no me percaté Que me avisó la producción Pero obviamente Pues aquí andamos Tratando de hacer Todo el asunto Y toda la logística Ella estaba marcando Al número Que le marcamos Ella regresó La llamada Hubiera estado de pelos Que hubiera Que hubieran contestado Pero bueno Se nos fue Se nos fue Se nos fue Ok Va Otra vez Vamos con la llamada Nuevamente Llama Nancy Y bien pendiente Compadre Bien pendiente Porque ahorita vas a entrar Ok Fuiste por una ¿Tú tomas chela O no tomas chela? Si la tomo Ok Tú fuiste a una tienda Por unas cervezas Y llegas y le dices Ya te traje la cervecita Ok Ese va a ser el pretexto Así que Espérate el cue Así que marcamos señores Esto está Shubidubi Las bromas en el Panda Show Espérate Está sonando Está sonando la llamada Contesta Violetita Así como Vas una Dos tres más Buenas Oye A ver Quiero hablar contigo ¿De qué chingada madre Se trata? ¿Quién eres tú? Soy Nancy ¿Eh? Mira me vale madre Que seas Nancy Que si eres la que yo conozco De por aquí de Colina Te voy a romper tu madre Te pido un favor primero Sí Ayúdame con Con educación hacia mí Una No, no, no Y quieres hablar No tienes educación A ti te voy a respondir En el bote Ay, qué miedo Y vas a ver Que te la vas a ver conmigo Ajá Con los demás Sí, mamita O sea, mira Yo voy a hablar contigo Ah Y vamos a ver a cómo nos toca A mí Ay Yo no me voy a rebajar con ustedes No Tú eres una bimbojura Te vas a rebajar con esto Tú me estás rebajando Ajá Sí Eres una pinche Piosa de primera Ay Pero de primera Ya te queda de primera Y tú ni de primera llegas Bueno Eso lo vamos a ver Porque yo soy la madre de Esteban Qué bueno Y eso me lo vas a quedar Ay, yo sé Y tu pobre de Nancy Que tiene que esconderse Entre las faltas de la madre de Esteban O sea, por eso no le contesto Por su edad Porque usted ya es una persona ruca Por eso no le contesto Lo vamos a ver Porque tú Ya, vieja, el cago Está ya cállete Y no le contesto Por respeto a lo ruca que está Está ruca, ¿sí? Ya Deje de molestarme ¿Qué quiere? ¡Zoquito, loqui! Se armaron los guamazos Tenía razón, Esteban Fue con la mamá Que los estaba llamando Esto ya se nos salió de control Porque era la mamá No era Nancy Tu mamá se aventó ahorita el tiro Con la supuesta Nancy ¿Y ahora qué vamos a hacer, compañero? No, pues Mi mamá es de arroz tomar Y Pues quiere mucho Quiere mucho a Isabel Pero dentro del script De acuerdo al libro escrito En 1974 Por Jock Sraxnecker Del catálogo Y guía de bromas Aquí no tenía que entrar la mamá No, pues mi mamá ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Se salió todo de control Nos están avisando Ya habló la señora Este Se desmayó esta María Isabel Ahorita ya llegó la ambulancia Híjole ¿Qué vamos a hacer, Esteban? Esteban, ¿qué vamos a hacer? Ya se desmayó tu esposo Ahorita Lo que pasa es que Contestamos el teléfono Otra vez para ver qué onda Entonces empezó a gritar Y dijo No, bla, bla, bla Y que estaba llegando La patrulla y todo ¿Qué hacemos? No es cierto, güey Es broma No es cierto No es cierto No es cierto, güey Ahorita se escuchó tu respiración De Es que al parecer Al parecer Creo que voy a hacer popó otra vez Oye, ¿cómo crees en mi choro? ¿Cómo crees en mi choro? Si estábamos poniéndonos de acuerdo Ahorita con la broma Bueno, entonces la logística Que vamos a manejar Es que tú ahorita vas a hablar con Vamos a hablar con tu mamá O con María O con María Isabel Me perdí En el cual le vas a pedir Respeto a la relación Incluso les vas a presentar a Nancy Ya como tu pareja Ok ¿No? Ok, ok A ver, en eso quedamos Vamos a ver, tú explica ¿Qué quieres hacer? No, pues sí Quiero que Entrar Hablar con Lógicamente me va a contar mamá Es lo más seguro Y ya decirle ¿Sabes qué? Te pido que no le falte Respeto a mi nueva pareja Quiero Quiero que 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 te la voy a presentar Y Y a ver ¿Qué se va a dar? No, pero aparte Primero tienes que justificar Si es con la mamá O con María Isabel Con cualquiera de las dos Así como Oye, ¿sabes qué? Mira, la verdad Yo no quería que Te enteraras así O se enteraron así Los sentimientos En el corazón No se mandan Pero aparte Tú tienes los celos Eres muy celosa Me orillaste esto O decirle a tu mamá Es que ella es muy celosa Me orilló esto Yo no quería Sí, de hecho mi mamá sabe Que es súper celosa Claro, claro Vete por ese lado A justificarte ¿Ok? Vamos a ver ¿Estás listo? Listo ¿Estás lista Nancy Para que te presenten Como la futura? Sí Ok, perfecto Señores listos Desde el Panda Cool Center Las bromas están En tu show Un saludo muy fuerte Para el Panda Show De su brother Eric Rubin Las bromas En el Panda Show Listo compadre Vas tú primero Sí Solito Acción Te espantaste ¿Verdad? Divorcio seguro ¿A dónde marcamos? Ya me perdía ¿El teléfono de ella? ¿O de la... ¿O de... Ya no contestan? Bustón del CEL La llamada se cobrará Al terminarlo Este es el teléfono Danos el teléfono De tu mamá Viene Es 55 ¿Cincuenta y cinco? 23 ¿23? Ok Mañana es Viernes de Clásica Entre y vota www.megustatumamá.com Viernes de Clásica En el Panda Show Ok, ya tenemos el teléfono de... Ah, no, estamos ahorita tratando de corregir Por cierto, al igual que este, man Si no tienes oportunidad de comunicarte Pues manda correo electrónico Ya viste que él nos mandó correo electrónico ayer Hoy está haciendo su broma Y está haciendo una broma shubidubi Que es a Quiero una broma Arroba yahoo.com Anotas tu nombre Tu teléfono Me redactas tu broma Y listo Quiero una broma Arroba yahoo.com A ver, mientras vamos marcando Yo creo que el teléfono de ella Porque no sé qué está pasando Creo que... Creo que no tiene bien el número No sé qué fregaos Algo está pasando por ahí Pero bueno Esto sí va a estar cañón, ¿eh? ¿Qué? ¿No tienes el número? ¿Qué, Esteban? 55 Espérate, espérate, espérate Ahorita me lo vuelves a dar Le estamos marcando a la vieja Espérame Porque nos estamos tardando No quiero enfriarme Si no contesta en esta llamada Me da ser bien el de la mamá Oh Dios Que conteste No Les vio la llamada Dame el de la mamá Viene 55 55 23 Ok Estoy notando el número Muy bien A ver, pero no me lo estás dando mal A ver, compadre Es que ya se puso muy nervioso Este hijo de la chilindrina Está cañón Me lleva el tren Que no tienes a ver Pues mételo, compadre Pues si no Métanlo Porque yo no puedo hacer nada desde aquí Mételo, Esteban A ver, a ver Es que no tiene el número Está todo nervioso Y dice Este 55 40 23 80 No, ese no El otro A ver, espérame Chale ¿Qué pasó, Esteban? ¿Qué pasó con el número, Esteban? Estoy súper nervioso Tranquilo, hombre Tranquilo, hombre Chale ¿Por qué estás nervioso? Pues no nos estamos haciendo una bromita Muy sencillito Yo creo que no tiene sentido Estar nervioso La neta Yo también estoy bien nervioso Marcamos Las bromas en el Panda Show ¿Cómo no te vas a saber el teléfono de tu mamá, güey? Eso denota los nervios que traes ¿Eh? ¿Eh? Ya mejor concéntrate Ahí está Ok, ya te Concéntrate en la broma ¿En qué colonia vive tu mamá y tu esposa? En la colonia Ampliación Águila Tampoco contestan Tampoco contestan, güey ¿Qué se me hace que vamos a tener que sacar nuestra unidad móvil? Bustón Telcel La llamada se cobrará al terminar ¿Te doy el de mi mamá? Pues sí Pues desde hace rato nos lo estás dando, güey Ya lo saqué Ay, me lleva Yo también ya lo saqué Porque estaba bien mojado Échamelo ¿Cincuenta y cinco? ¿Cincuenta y cinco? Ok ¿Veintitrés? Aquí ven el tipo de nervios que trae este hijo de la chilindrina Está cañón, ¿eh? Pero ya la esposa no está en su casa Está, imagínense, refugiada con la suegra Yori 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 Ok Vamos a marcar a casa de tu mamá, ¿ok? Es el celular Ok, estoy marcando, estoy marcando Qué nervios, este... Sí, no Yo que tú no he llegado a mi casa, ¿eh? No, no voy a matar Oye, ¿tu esposa ha escuchado el panda show? Sí, siempre le platico Oye, ¿qué crees que hago falta de broma? Atento, atento, atento Nervioso, ¿eh? Se acabó de onda Bueno Sí, bueno ¿Me van? ¿Eh? ¿Me van? Sí, soy yo, güey ¿Qué pasó, carnal? ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó, mamá, güey? Sí Bueno, hijo ¿Qué pasó, mamá? ¿Dónde estás, hijo? ¿Por qué haces cosas que no debes, hijo? Pues es que ya, ya estoy harto de saber, siempre con lo mismo, siempre sus celos, siempre... Bueno, pero tenía razón, ¿o no? No, bueno, pues sí, pero... Y es que, mira, te voy a decir, aquí subió Isa y me da el teléfono ¿Y sabes quién era? Esta señora diciendo, este, sí, soy su amor y, este, se oye tu voz haciendo el amor con ella O sea, que puso la grabación mientras estabas tú con ella Pues es que yo no quería que se enteraran de esta forma, bueno, que no se enteraran de esta forma, pero pues es que... No, pero es que, o sea, ella lo hizo de mala onda, hijo Puso la... el teléfono, lo dejó, dice, conectado Bueno, pues es que yo ya quiero terminar con Isabel, ya no quiero estar con ella, ya me cansé, siempre pelea, siempre... Bueno, yo nada más te digo, yo nada más te digo, ¿y tu hijo? O sea, ¿quién está el hijo? Yo quiero, yo quiero irme con mi bebé, oye, pásame, Isabel, pásame No, hijo, no, ahorita está muy alterada Pásame, déjame hablar con ella No, se ven ante tú, ven para acá y habla con ella Oye, oye, oye Entonces, aquí te espero para que te vayas No, no creo que, no creo que vaya, oye, no creo que vaya Nada más quiero decirte que me vas a quedar con ella, con él Vas a hablar, espérate, vas a hablar con Isabel, quiero que venga ya Pero no estoy cerca, es lejos Oye, no, ya, 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 te quiero aquí ya, hijo, por favor Oye, ¿no te puedo presentar a ella? ¿Eh? Sí, pero, por eso, ven y hablan las cosas con ella directamente para que arregle las cosas Oye, mamá, oye ¿Eh? Por eso, espérate, la quiero que me den la oportunidad de ser Por eso, espérate Quiero que Uno y uno están alterados Siempre es lo mismo, siempre es lo mismo con ella, siempre Espérame, los dos están alterados, entonces tú ven y arreglan las cosas Por eso, pero Escúchame, escúchame, escúchame Por eso, yo te quiero escuchar, pero de frente Siempre Te quiero escuchar Ya, Esteban Siempre yo estoy en el que me hago la palabra Te quiero escuchar Escúchame, escúchame Por eso, te voy a escuchar aquí Tranquilos, aquí en la casa Quiero que... Tranquilamente, tú y yo Y yo, abro primero con Isa Yo te estoy escuchando, pero te estoy diciendo Ven para acá Y hablamos directamente Aquí, tranquilamente, sentados ¿De acuerdo? Aquí es justo Aquí hablamos Oye, señora Bye, mi vida Señora, deja hablar a Esteban No manches, tu mamá parece perico australiano Vieja metiche ¿Viste cómo no te dejaba hablar? No, no, no tenía así Ven para acá, enfrenta, hijo Aria, mire tu mamá Pero mira, no, por favor Lo que tienes que hacer, ven Caracá, ven hijo Necesitas hablar Uy, yo no pensé Que tuviera ese comportamiento tu jefa ¿Así es contigo? Sí, sí, siempre he sido así No manches Sí, siempre he sido así Vamos, espérate, vamos a marcarle otra vez a tu mamá Dile mamá, escúchame Mamá, escúchame, no voy a ir para allá Entiéndelo, no Ya estoy convencido y he encontrado a mi alma gemela Que es Nancy, y quiero que le pidas Una disculpa, por todo lo que le dijiste Nos vamos a ir por ese bar Pero ya en otra actitud Las bromas en el panda show Ya estás en ca... Mija Vámonos sobre la roca, órale Eso le pasa por metiche Ahorita vemos que onda con Nancy Con Marisabel, vámonos sobre la jefa Preparada Nancy Sale Esteban Ya enojado, ya indignado Pidiendo que se te respete Buzón Telce La llamada se cobrará Estamos en broncas ¿Quién contestó primero que era como tu hermano? Mi hermano Se ve que la cosa está a color de hormiga en tu casa Sí, están todos, estáis a ver con todos Oye, pero de verdad, mi respeto No hay quien irle entre tu mamá y tu vieja ¡Guau! Está medio cañón Listo, listo, listo Es la mamá Si no, le vas a tener que marcar a tu vieja ¡Oh, Dios! Hijo No contaba con esto, eh La mamá metiche Buzón Telce No Órale, vámonos entonces con Nancy Acción ¿Contestará o no contestará Nancy? Isabel Perdón, Isabel Ando yo también más nervioso que tú No, Dios, contesta, contesta, contesta Contesta, contesta, María Isabel Contesta ¿Me entro yo? Sí, tú, tú, tú ¿No tienes otro teléfono? Mira, tu esposa ya no contesta Tu mamá ya no contesta ¿Tienes el teléfono de tu hermano? Buzón Telce La llamada se cobrará Con mi, con mi, con mamá Es el teléfono de mi Se pasa el teléfono de la casa de mi mamá Pues échamelo Va, al de la casa Busquemos opciones porque quieran O nos contestan Ok ¿Lo tienes a la mano o lo vas a buscar? Sí, sí, sí No, sí, ya lo tengo, sí, sí Échamelo, ¿cuál es? 56 56 35 Ajá Vamos a buscar opciones Aquí ya se nos cerraron las puertas Así que nos vamos por la otra Tenemos que terminar esta broma ¡Oh, Dios! ¿Qué vamos a hacer? ¡Oh, Dios! ¡Marcamos! ¡Las bromas en el Panda Show! ¡Excelente! Ahí te voy, compañero, ¿eh? Arriba, arriba, arriba los rudos Este es el teléfono de la casa que nos diste Sí, el... ¿Qué es mi mamá? Estamos en broncas ya ¿Sí? ¿Qué pasa, mamá? ¿Por qué me cuelgas? Ay, hijo Tú puedes imaginarte cómo está, Isabel? Por eso, ¿por qué me cuelgas? No te vale, mamá No quiero que ya... Estoy hablando y yo sé que siempre me has... Me has apoyado en todo, mamá Te sigo apoyando y por eso te digo... ¿Por qué me cuelgas? ¿Por qué me cuelgas? ¿Y por qué le faltas al respeto a Nancy? Por eso, ¿por qué le faltas al respeto a Nancy? Ah, ahora te vas a voltear conmigo Por eso, nomás te pregunto ¿Sabes qué me dijo también a mí? Usted es una pinche vieja metiche Que no tiene que meterse Y yo le dije, mira, ¿sabes qué? Soy su mamá Y dijo, ah, pues me duele madre Pero yo soy su amorcito Y dice, oye... ¿Pero por qué le faltas al respeto a Nancy? Porque ya me su hijo a insultarme ¿Por eso te pido que le pese una disculpa? ¿Yo se la di a ella? Sí, mamá O sea, tú eres la que me estás pasando respeto Y ella cuando me dijo que yo era una pinche vieja metiche Que no sabía Yo no le había dicho quién era Y ella empezó a insultarme, hijo Mamá, pero... Ah, que no sabes con quién te estás metiendo Porque soy la mamá de Esteban Y dijo, ay, pues aunque sea, usted no se meta Pero mamá, es que... Ah, entonces, ¿por qué le voy a pedir unas disculpas? Y ella empezó a insultarme Porque le hablaste mal, mamá Porque le hablaste mal Pero te estoy explicando Que ella empezó a insultarme Y no sabía yo, ella ni quién era Yo le dije, ¿quién eres? Y me dijo así No, pasa a mi Isabel, quiero hablar con mi Isabel Ahorita no puedes hablar nada por vía telefónica Tú quieres hablar y ya arreglar las cosas Ven, habla con ella Bueno, oye, oye, no me vayas a colgar, por favor No, hijo Oye, este... Ven, ven, mi vida Yo nada más te digo, piensa en tu hijo, Esteban Antes de que seas un hombre Oye, mamá Eres un padre Ven, hijo Ven, hijo Mamá Está embarazada esta Nancy ¿Y qué quieres que haga, mi vida? Pues que la prueba es como mi hijo Tienes un compromiso Y ella no se ha dado a respetar Yo no sé, ya sabes que aguanto a mi hijo Y sabes que nunca lo voy a dejar No, es que no es así Pero también tienes Vas a tener un bebé mío Pero imagínate, él se ha enfermado cuando no te ve dos días Sí, mamá Yo jamás voy a dejar de ver a mi hijo Tú sabes cuánto amo a mi hijo Pero quiero que tú y Nancy también arreglen las cosas Escúchala, escúchala, por favor Por eso, pero si ella... Tienes ofenderme, hijo Y todavía no sabe ni quién soy Por eso, escúchame ¿Puedes hablar con ella? Ahorita no, hijo No es el momento Habla con Nancy Perdón, hijo Si tú vas a ponerte en este plan Te estoy explicando mis motivos Y sabes cómo estoy Mamá, mamá Yo ya hablé con Nancy Ya le dije, ¿sabes qué? Ajá ¿Sabes qué? Las cosas no son así Deja Espérame, corazón Espérame, Nancy Yo, con ella, amor Por eso Pero desde que empezó esta situación Tú como hombre Hubieras arreglar ¿Sabrita? Te estoy hablando a este día Buenas noches, abrita ¿Cómo estás? Sí, perdóname Déjame hablar con mi hijo Ven, hijo Ey, Evan ¿Señora? Evan Sí, yo quiero hablar con mi hijo Contigo ahorita nada Señora Espéreme Es que yo sé que... No, 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 no Tú me insultaste, me ofendiste Señora, yo no le dije nada Yo no te... Ah, no No te hagas la falta con él Tú pon tu cara como es Quiero que seamos amigas Mira, yo amo a Esteban Esteban me ama a mí ¿Puede entenderlo? Mira, mira Si tú eres una mujer Una mujer que quiere a un hombre Se hacen las cosas bien Estamos haciendo las cosas bien, señora No, no Mire, discúlpeme de corazón No, no, mira Yo le hables también de corazón Y, vocecita tierna Porque hace rato me insultaste Y no fue de que vocecita tierna Yo solo defendía lo mío, señora Yo conozco, ¿no? Entonces... Señora, yo solo defendía lo mío Yo amo a Esteban No, no, mira Yo no quiero hablar nada contigo Pásame a mi hijo ¿Ve cómo es Rosera? Yo estoy en buen plan Ah, sí Entonces, sí Yo ya le pedí una disculpa Disculpa Sí, ya vi tu juego Ya lo estoy viendo Mi amor, tú estás... Perfectamente sé cuál es tu juego ¿Cuál es mi juego? Perfectamente Un día después te espero aquí Vamos a hablar Ay, señora, pero... Sí, vamos a hablar O sea, quieres hablar conmigo Quiero que me des la cara Oiga, y si le pido de favor Que me dé unas clasesitas Nah, ya ves O sea, sí Demuéstrame Demuéstrame realmente Ay, pero... O sea, ¿cómo eres? Sí, quiero que me dé unas clases de Herubi Me dicen que es muy buena Ajá, así es Definitivamente Yo soy una persona Que soy muy buena Mamá Lulo, mamá Lulo, ¿me perdonas? Sí Perdóneme Sí, chita, tú sabes que sí Y mi hijo está escuchando Entonces, perfectamente Ay, tú, mami, no perdí Esteban, los vamos a llevar muy bien Gracias, señor De nada Pásame a Esteban Ay, señora ¿Le puedo mandar un besito? Tú puedes hacer lo que quieras Ay, señora chula Nos vamos a llevar muy, pero muy, pero muy bien, señora hermosa Pero muy, pero muy, pero muy bien Va a ver Ajá Ay, la quiero mucho Todavía no la conozco, pero la quiero mucho Esteban Ay, señora Señora Señora, ¿cuándo puedo ir a su casa? Cuando quieras, ¿eh? ¿Le puedo llevar un pastelito? Cuando quieras Se queda muy, pero muy bien Sí, preciosa Yo te espero cuando tú quieras Ay, pero una última disculpa Es que sí pensé que era una vieja cacatúa, pero... No, no, mi vida Hay unas peores Que se creen muy chingonas Pero siempre hay una más Sí, ¿verdad, señora? Sí, mi amorcito, corazón Sí, así siempre va a ser Y para chingón, chingón y medio Sí Tú no te preocupes Usted me casó, usted es una lindura, ¿eh? Sí, gracias Igualmente que tú O sea, pásale a Esteban por... Sí, sí, sí Órale Mi amor Tu mamá es súper linda, ¿eh? Súper, súper linda Corazón, ya déjame hablar con mamá Sí, mi amor, hazme con ella Con mis suegrinos ¿Qué pasó, mami? Madre ¿Mamá? 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 ¿Qué pasó? Te estoy escuchando Oye, pásame, a ver Ven y habla siempre de frente, hijo Pásame, pásame, a ver, mami Por eso, siempre, siempre Quiero, quiero, a ver, escúchame, mamá Pásame, a ver Quiero arreglar esto ya de una vez No, no, no Quiero hablar con ella Habla de frente Cuando tú te preguntas con ella No voy a llegar a casa, mañana, mañana voy a trabajar ¿Eh? Paso en la tarde a verlos ¿Eh? Paso en la tarde a verlos ¿En la tarde? No, en la tarde No Arregla las cosas hoy ¿Quieres hacer algo bien hecho? Empiésalo Ya Mamá, no quiero hacer cosas que me voy a arrepentir, mamá Te estoy viendo Que me la pases ya No, no te la voy a pasar porque ni está aquí Te estoy cuidando a Santi ¿Y dónde está? No me grites, hijo Mamá, ¿dónde está Isabel? Pues por allá abajo ha de estar, hijo ¿Pero qué está haciendo allá abajo? Tiene que estar con mi hijo Está conmigo Tú no estás con tu hijo No puedes reclamar nada Mientras que tú no estés Mamá Pásame, Isabel, por favor Por eso ¿De qué está ahí? Pásamela, por favor Ajá, estoy aquí con Santi viendo la televisión y estoy en la casa y estoy hablándote ¿Cómo va a estar aquí? Si estuviera Ya hubiera dicho ¡Ve, vásemela! No, no está Mamá, te odio Nunca me has comprendido Ah, va Ok Te odio Y harto y harto Yo me quiero hablar ¿De quién? Yo te estoy escuchando Estoy dialogando contigo Y quiero que tú te comportes con un hombre No llores Ni grites Simplemente ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, mamá! ¡Ya! Claro, yo te voy a ayudar ¿Cómo llódame? Dime en qué Dime en qué Y yo te ayudo Pues estoy diciendo que comprendas mi situación Quiero vivir con Santi Y por eso lloras Eso no es un hombre, hijo Es un berriz Ya, mamá, siempre No, 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 a ver Háblame como un hombre, hijo Quiero esto para mi vida Sin llorar Sin gritar Y haciendo las cosas como un hombre la sabe Tienes 27 años, hijo Entonces, haz las cosas bien ¿Sí? ¿Tú sabes que te quiero? ¿Sabes o no sabes? ¿Eh? Es que yo no te amo, Isabel Yo no amo, Isabel Bueno, yo tampoco te estoy imponiendo nada, ¿eh? Yo no te estoy diciendo a huevo lo vas a cero, ¿sí? ¿En qué momento te he dicho? ¿Te lo dije ahorita? Tú te estoy diciendo pásame, Isabel, para arreglar las cosas No, ahí es donde estás mal, hijo En primera ya te dije No, no está aquí En segunda ya te dije ¿Quieres arreglar algo? Tranquilízate, serena Y habla Sí, ya estoy harto No quiero llegar a la casa No, no quiero llegar ¿Para qué? ¿Para que empiece a ir con Jaladas de siempre? Bueno Para eso Y tú también no tienes por qué llorar, hijo ¿Eh? Te hablo ¿Eh? Aparte, aparte, le vuelen las patas ¿Eh? Creo que voy a Le vuelen las patas ¿Tú crees que voy a soportar eso? Ya Ya no quiero Tiene muchos defectos ya Bueno Ahora sí que Ya está toda colgada Ya no quiero Digo Estoy de acuerdo contigo Que tú digas A lo mejor que ya no Lo único que yo te estoy diciendo Es las cosas Bien Vía telefónica Jamás en la vida Mi vida No No quiero llegar a la casa No quiero ¿Por qué? Porque siempre va a ser la misma Blanca de siempre A llamar No puede ni hablar Siempre le he dicho Habla bien Tranquilízate Pero ahorita No sabe dialogar Pero fíjate Ahorita Estás cometiendo El mismo error que ella Yo te estoy hablando bien No te estoy Cuestionando Ni te estoy diciendo Que no te quiero A ver mamá Ya pásame saber Porque si no Jamás Jamás vas a saber de mí Ya Pásame saber Yo quiero terminar Tú sabes que yo te quiero Y que sí Te voy a apoyar En todo lo que tú quieras Si tú dices que ya no Pues ya no A ver una Pásamela Dos Pásamela Espérate Jamás Deja ir allá abajo ¿Eh? ¿Estás de acuerdo? ¿Qué está haciendo allá abajo? ¿Qué está haciendo? ¿Eh? ¿Qué está haciendo ella por allá abajo? Porque estaba fumando y llorando Pues es lo que está haciendo ¿Qué quieres que haga? Más que llorar Que esté ahí arriba ¿Mandé? Que esté ahí con ustedes Por eso Pues está llorando Y está acá Pero bajó A llorar Y a fumarse el cigarro Aquí está Santi ¿Quieres hablar con él? ¿Eh? No Pues es que no Ahorita Quiero arreglar Yo Mañana voy a ver a mi hijo Mañana Por eso Veo a mi hijo Quiero pelear por la custodia de mi hijo Quiero quedarme con mi hijo Y me voy a quedar con mi hijo Aparte Isabel le duele la boca mamá Le pesta la boca Y se lo he dicho mil veces Ajá Le pesta la boca Lávatela Sí Y no hace caso Siempre Ahorita Ahorita nada más Algo que Quiero que me Entiendas Ahorita estás muy enojado ¿Sí? Tú ya Definitivamente No vas a regresar con ella ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Tú ya Quieres Olvidarte de ella ¿De acuerdo? Sí Pero Ahorita Todo tu enojo Se lo vas a soltar así Por eso Amarillo Escúchame tantito Y ahorita ya tú Toda Podonga Sí Tú me das la razón Ahorita le vas a decir Es que te odio por podonga Porque te apesta los pies Te apesta la boca Y entonces Vas a lastimar más ¿Por qué no terminar Una relación bien hijo? Porque yo no quiero Yo no quiero No me soporto Por eso Está bien Yo te digo Estoy de acuerdo contigo Mándeme Cielo Voy Ahí voy Ahí voy Estoy de acuerdo contigo Pero mejor de más Tranquilo Tú le dices ¿Sabes qué? Se acabó Ya no quiero nada Aparte Entonces ya Tú no terminas así Tranquilamente No sabe cuidar la casa Es una fodonga mamá Ya no quiero Sí Está bien Pero pásame Isabel Por eso Pero te estoy diciendo Que no está Tú crees que con lo que estoy hablando Ya se hubiera acercado ella Ella ya estuviera aquí Entonces Si te la voy a pasar Dile a mi hermano Que le hable Dile a mi hermano Que le hable Por favor Dile a mi hermano Que si le puedo decir Que estuvo Ajá Por eso te digo Pero por qué no esperas A calmarte Relájate Respira Y ahorita Hablas con ella Y ya no mal Oye mamá Oye mamá Ya Ya aparte Ya Sí Sí Te sigo Oye Oye No Espérame Ya no quiero Ya no voy a irme a casa Por metiche Te quiero hacer una pregunta ¿Quién? ¿Cómo sigue el panda show? ¿Cómo sigue el panda show? ¿Estás en el panda show? ¿Cómo sigue el panda show? ¡Máquina macuarra! ¡Máquina soquete! Y con ustedes La vieja necia Señora por metiche He conocido De verdad Mujeres aferradas Necias Metiches Mala vibra Y usted Oye Estamos creyendo Todo lo que están diciendo Claro señora Pues es una broma Para su nuera Porque es muy celosa Una llamada De número disparado Que le estamos haciendo Pero usted Está de necia Es una broma Estamos en el panda show Dice que soy una Oye ¿Dónde anda su nuera? ¿Dónde anda su nuera? Le hablo Le hablo Señora Bueno Hola Nancy ¿Cómo se oye ¿Cómo se oye el panda show? ¡Tú la máquina macuarra! Te lo dije Te lo dije Corazón Ay Has estado llorando ¿Verdad Isabel? Eres un estúpido ¿Quién? ¿Él o yo? Los dos O también Nancy Nancy También te dijeron estúpida Nancy No Los dos Hola Dijo los dos No las tres Oye Estás en las bromas del panda show ¿Y sabes por qué te quiso hacer esta broma tu viejo? ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Dile por qué Esteban Mi amor Te amo un chingo Te lo he dicho mil veces Quiso decir mucho Te adoro Te amo Es mi vida Gracias por seis años Gracias por mi hijo Pero nunca te he engañado Y no me lo has Entendido Por eso te hice la broma Para que Para que vieras Que si te puedo engañar No te creo Para ver si le bajas dos rayitas Y quitas esos seres Dile una cosa ¿Realmente eres feliz siendo celosa? Es que él me da motivos Ay 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 Papá Si te huele la boca Y te huele los pies Oye 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 Si le dijiste de todo Oye Pero de verdad estoy sorprendido Del grado de neces De tu mamá O sea No Digo Nos le fuimos con Tocho Realmente Si me seguiste la corriente Pero Pero tu mamá Nunca Nunca Súper protectora Con María Isabel Ay pobrecita Adoro Isabel Oye Y cuantos cigarros te has fumado Isabel Ya como cinco Hijo de carimán Oye y aquí está Nancy Que nos ayudó a hacer la broma Nancy Gracias por ayudarnos Nancy No de que Aquí está la esposa De Isabel Hola Isabel Ellos son amigos Desde la secundaria Si Y la verdad Esteban si está muy guapo Y todo Pero Pues mejor cuídalo Chiquita Porque si no Una vez así Digo entre ellos no puede haber rada Porque obviamente ella es casada Ay Y tú eres casada Nada con compromiso Panda Pero Nada con compromiso No gracias por decírmelo Todo con conmigo Todo con conmigo No no es cierto Oye Isabel 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 no es cierto No es Nancy Es Violetita Ella está aquí con nosotros Digo obviamente Utilizamos el nombre Nancy Porque bueno Ves que pasó ahí Lo del mensaje de texto Y lo del Face Y todo el rollo Y todos los celos que tienes Porque obviamente era El nombre perfecto Para que pues obviamente Tú te engancharas ¿Verdad? Sí Pero no eh No no es cierto eh Oye te puedo hacer una pregunta Mija Sí ¿Cuál es la parte del cuerpo Que más te sudó con esta broma? Todo ¿Cuál? A ver dinos cuál Todo Todo Ándele compañero Despídase de su vieja Amor Amor te amo Un chingo Estoy aquí ya con ella Ya estoy Estoy aquí en casa Gracias Panda Mi amor te amo Oye íbamos a hacer la broma La verdad la broma iba súper bien Digo quedó bastante chida Pero te íbamos a hacer más trizas Pero gracias a tu suegrita A la guacamaya y urracarrana De tu suegrita Que ahí estuvo de paraguas Está cañón Esteban Dime cómo se oye el panda show A toda máquina Síguelo Oye pero me haces el amor Es un peloso Pero síguelo Síguelo Ay me encanta Síguelo Síguelo Ay mi vida Uy Ay qué rico Ay Esteban Ay Esteban Eres el mejor Ay mi vida Ay mi vida Uy ¿Qué sabes a usted Esteban Ay mi vida Sí Sí me encanta Sigue sigue No pares No pares papi Ay 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 Sí papi Sí Ya casi mi amor Ay Esteban Me amo mi amor Intenta que lo hagas mejor que lo hagas Ay mi vida Ay mi vida No pares papi No lo que sé Mi amor ¿Te gusta? Ay mi amor Ay mi amor Ay Síguelo 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 Más Más No 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 estoy triste ¿Así? Ay no No estoy triste Ay no Casi un mal Cómo te gusta mi vida Cómo Tú pídemelo 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 mi vida Sí Pídemelo Esteban Soy mi vida No 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 Más 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 A ver Pégame Pégame mis pompis Cómo te gusta Más me encanta Me encanta No me encanta Uy así Así Esteban Ahora di mi nombre Papi Ay Ay Esteban Ay Así Ay Así me encanta Ay Ay Así mi vida Sé Ay Ay Ya casi Ay Ay No manches Tiempo récord Tres minutos Y no colgaba La vieja Esta ha sido Una llamada Récord De número Disparado Tres minutos Tu mujer Y yo corté La llamada Chicas Cómo estaba Esteban Esteban Me cae Me cae Me cae De jefa Me cae Que vas a dormir Afuera Oye Me di un chorro de risa Cuando empecé A ver el cárcel Y yo Hasta la mano Me dio Oye Pero Pero yo supongo Que mucha Ay No neta Si me vieran la mano La tengo bien roja Hasta me dolió Muchos han de haber terminado húmedos No Pero espérate Obviamente de los nervios De la esposa Así que Mi pregunta es ¿Cuántas veces Te va a llamar? ¿Ya te entró la primera llamada O no te ha entrado la primera llamada? No No me ha marcado Porque en teoría Según el libro Que se publicó En el 74 De Johans Ahmed Berger El libro de bromas Este Ahorita En un promedio De tres minutos Tienes que recibir Unas 6-7 llamadas No Oye Ahorita no me ha marcado Yo creo que Ahorita no me ha mandado el mensaje Hijo de Oye Pero bien los dos Bien los dos Esta se me antojó Mira Ve A ver Dame tu mano Mira Ve 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 Manches Oye Y cuando la remates ahorita Y le digas a tu vieja Que le vas a pelear a los niños Porque Nancy No 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 Me va Me va Te lo opuesto Te lo opuesto Que va a estar Diciéndome Oye Y con quien viven Ustedes solitos Este Viven con alguien más De animados En el lugar donde vivo Son tres niveles Yo vivo en la parte de hasta abajo En la de medio vive mi papá Y en la de hasta arriba vive mi hermano Ah O sea toda la familia ahí Si Como vecindad Este Estamos divididos Son tres niveles Es lo mismo Es lo mismo Es una vecindad La misma casa Pero dividida ¿No? Si exacto Cuando tocas el timbre Suena Que bonita vecindad Es la vecindad Este Yo creo que ahorita va a vivir con mi mamá Yo creo que va a vivir con mi mamá Y le va a decir ¿Sabes qué? Así 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 Y ya estoy harta Oye Nos está fallando la teoría Porque ahorita ya pasaron otros tres minutos Y no manches No te ha llamado Güey No Ahorita Yo creo que está pública O estaba arreglando cosas para salirse de mi casa ¿Crees? ¿Crees tan así? Sí Sí No Yo creo que ya estaba metiendo la ropa en el En las maletas Y Ahorita que la le voy a decir Ya me voy A ver Ok Tenemos que tomar decisiones A ver Necesito opiniones en Twitter Porque ahorita Vamos a tener que hacer una Y Con esta broma Nos podemos ir por el camino A O nos podemos ir por el camino B El camino A Es que le hable Esteban Obviamente él se acaba de percatar de una llamada Que se disparó la llamada Y así todo nervioso de ¿Qué pasó mi amor? Este Este ¿Todo bien? Como tratando de justificar La línea B O el camino B Es que le hable la supuesta Nancy Obviamente en tono burlón Así mirando al horizonte Fumando Hola Isabel ¿Escuchaste? O sea Prácticamente echándose la culpa Que no fue un número disparado Sino que prácticamente La vieja inmunda de Nancy Hizo esa llamada Para que se percatara tu vieja Que se estaban echando un rico paliacate Si me entiendes Tenemos esos dos caminos El camino A O el camino B ¿Tú por cuál te vas Esteban? Me late el B El B El B Tú Violetita ¿Cuál te late? Pues ahora sí que El que quiere Esteban No No Es que me hizo tan rico el amor Y me dejó toda toda Nancy Nancy tienes que opinar Porque también Tienes que opinar Tienes que opinar Aquí tú eres la vieja inmunda Eres la amante Y sabes Igual Y tú dices Nancy ¿Sabes qué? No Mejor tú Así que es tu broma Tú tienes que terminar Hacerla Pues sí A ver Empiezan a entrar las opiniones En Twitter Me dicen que el camino B Es la que está entrando ¿Se me explicó? Yo creo que Bueno Me están diciendo que hable Nancy El camino B Este Dice que ¿Qué actuación? Mira te están diciendo que muy buena actuación Vio Lecael La verdad La verdad Cuando se les ofrece Oye las llamadas de sexo están preciosas A tu voz vas a tener feliz supongo ¿No? Este A ver O nada más es por actuación Pues no sé No sé A ver camino B Este Fíjate que hay uno que se llama Francisco Que dice el camino A Es el único que ha entrado Alex el camino B Este Tomás que le hable Violetita Josias el camino B Omar dice que el camino A Este El camino B El camino B No pues está ganando el camino B Compadre Sí pues que Sería buena propuesta Porque Según esto Este Yo creo que no es cierto Pero mi esposa me dijo que Que le habían hablado Y que le habían dicho que Que pues Que nos íbamos a ver Y que Que yo tenía una relación con ella Ok A ver entonces datos Nancy y tú se conocen desde que Primario o secundaria No desde la secundaria Desde la secundaria Pandapopradio.com Hoy hasta el alma Rodrigo Aquí está Esteban Esteban Buenas noches Esteban ¿Cómo estás compañero? Hola ¿Qué tal? Mucho gusto Buenas noches El gusto es mío Esteban ¿Cómo estás? Bien bien Ya del trabajo Vamos a descansar Vamos a llegar A la casita Oye ¿Y cuántas veces te has Comuniqueado al Panda Show? Te voy a ser sincero Es la primera vez Mandé el día de ayer El correo Venía manejando Me estacioné Dije bueno Voy a mandar el correo Y la verdad es que Pues con esta sorpresa Que estoy muy Muy emocionado De estar Este Aquí al aire Oye Esteban Pero está padrísimo ¿No? Porque ya mandaste tu correo Aquí en una broma Arroba y ajo.com Y hoy estás al aire Y listo para hacer tu broma Eso sí está heavy Así es Sí, sí, sí Oye pero ¿Cuánto tiempo más o menos Llevas escuchando el Panda Show? No, llevo desconciciándote Ya llevo un Se van tres años Yo creo Tres o cuatro años Ok, bueno En tres o cuatro años Que llevas escuchando el Panda Show Apenas la primera vez Que te animas A hacer una broma Sí, la verdad es que Nunca me había animado Este, ahora Con mi esposa Que hemos tenido Un poquito de problemas Ajá Pues La verdad es que Quise Quise hacerle La broma Oye pues Estás a punto de vivir La experiencia No manches Buenísima la experiencia Y más si se pone sabrosón No hombre ¿Qué te puedo decir? Hasta el divorcio Te puede costar No, tranquilo Esteban Tranquilo Somos cuates Hombre Ya llevamos Casi cuatro años De conocernos ¿Cuál es la única diferencia? Nada más que estás Pues aquí Claro, me tocó a mí Estás aquí conmigo Exactamente Oye, y la bromita Es para tu esposa Según entiendes Para mi esposa ¿Cómo se llama ella? María Isabel María Isabel ¿Y qué onda con María Isabel? Va, marcamos ahora Escuchen Panda Show Radio.com Su amigo Francisco El Gallo Lezalde Se lo recomienda Ánimo Las bromas En el Panda Show ¿Qué dijo? ¡Chale! Dale compañero Vas Acción Esta va a estar buena Bueno Hola corazón Hola mi amor ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Eh? ¿Tú me estás marcando? Sí, pues te has rato Pero no me contestas ¿Por qué no me contestaste? Estás en marque y marque Pero no me contestas ¿Qué pasó? Este Ando con el diputado todavía Voy a llegar tarde Estamos acá en Polanco ¿De qué nombre estás hablando? De un teléfono de uno de los choferes ¿Y el otro era privado? ¿Eh? ¿De dónde me llamaste El otro era privado? Sí, porque está en el radio De los jefes Y lo tienen que traer Cerrado el circuito ¿Qué tienes? ¿No? ¿Cómo estás? ¿Y mi hijo? ¿Qué tienes? Nada ¿Mi enano? Aquí estás Bueno, pues ¿Llego tarde, ¿sale? ¿Tarde, qué eres? Yo creo que como a la 1 o 2 de la mañana Va a terminar ¿Dónde estás? ¿Eh? ¿Dónde estás? Acá en Polanco ¿Dónde? ¿Dónde estás? ¿Dónde puedes? Bueno Voy Nos vemos hace rato Voy Vale, bye No manches ¿Así o más celosa? Oye, compadre Te preguntó todo, ¿eh? Te preguntó todo Lo que te dije De dónde hablas Qué raro Hace rato Número privado ¿Dónde estás? ¿Por quién estás? ¿Por qué? ¿Cómo? Oye Quieres saber todo Quieres saber todo Y así es Así ha sido Tiene cuatro años Que empezó así Con esas actitudes De ¿Dónde estás? ¿Qué haces? Y es que Por decir Hay veces que yo Salgo a las 12 de la noche Y me marca Y lo que hice Para que ella No estuviera pensando mal En el Facebook Puse mi Ponía mi ubicación Y ya le decía Mira, estoy en tal lado Para que veas Que no hay broncas Pongo mi ubicación En el Facebook Oye, compadre Pero bueno Que hay quien maneja De su vida Como un papalote De ahorita Lleva seis años Pues igual Lo soportas Pero Pero si o no La neta Es una vida incómoda O sea Imagínate a tal grado Para tú darle seguridad A tu vieja O sea De que le pongas A través del Facebook Cuál es tu ubicación O sea No manches Es que la verdad Es que Muchos días le he dicho ¿Sabes qué? Si de esta forma Quieres Quieres que te demuestre Que Que no estoy De cabrón Con ninguna mujer Pues de esta forma Te voy a degustar Hasta que llegues El punto de que Pues me creas Sí, 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 compadre Sí Ahorita aguantas Pero después va a ser Un fastidio Pero neta, verdad ¿A qué grado de hacer eso? Ahorita a lo mejor Dices Bueno, pues va Pues aguanto Pero pues esa no es vida Aparte Supongamos que te pusieras Un GPS Un GP GPS, ¿eh? GPS en el piscurruy Imagínate que te lo pusieras O sea Si uno quisiera La puedes hacer magia, güey Con GPS Con seguro de Con cinturón de castidad Este con su hermano al lado Con lo que tú quieras Dime si no podrías realmente Ponerle Sí, claro Pues eso es la neta No, yo creo que son tarugadas Señores Oye, oye, oye Para echarle sabor Para echarle sabor Esteban Y la tercera parte Después de que Qué rico huele Le vas a decir ¡Mmm, qué ricas boobies tienes! ¡Ay! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! Así ¡Mmm, qué ricas boobies tienes! No como las de mi vieja Que están todas caídas ¡Eso de las boobies! ¿Ok? Estamos listos Todos preparados ¿Listos? Marcamos Desde el Pandacruz Entre las bromas Vamos a estar aquí Llamada de número disparado ¡Las bromas en el Panda Show! Ok, va Acción Échale Yo les digo Yo te digo acción Cuando empieces Con el besito Atento Acción Acción Ay, qué rico huele Esteban No, yo oigo me encanta No, me encanta Me van a llover ¿Sabes? Ay, es que van Me encanta cuando Me voy y me da tiempo Me encanta Hola Me encantan Adiós Mucho Ay, me encanta Me encanta ¿Cómo huele? Ay, ya ver Dame un besito Estoy A ver, no, no Sí Ay, sí Tú eres increíble Es que van a desorzarme Estás loquita Qué rico Ay, qué rico huele Ay, me encanta ¿Te gusta? ¿Para ti? Sí Mira lo que me puse Mira, mira ¿Te gusta? Ay, yo Como te gusta Esteban Ay, yo Tengo ganas Tengo ganas El amor ¿Cómo? Me encanta Flaquito Me encanta Mi amor Esteban Esteban A ver Esteban Entonces empezó a gritar Y dijo No, bla, bla, bla Y que estaba llegando La patrulla Y todo ¿Qué hacemos? No es cierto, güey Es broma No es cierto No es cierto, güey Ahorita se escuchó tu respiración De Ay, no sé Es que al parecer Al parecer Creo que voy a hacer popó otra vez Oye, ¿cómo crees en mi choro? ¿Cómo crees en mi choro? Si estábamos poniéndonos de acuerdo ahorita con la broma Bueno Entonces la logística que vamos a manejar Es que tú ahorita vas a hablar con Vamos a hablar con tu mamá O con María O con María Isabel Me perdí En el cual le vas a pedir Respeto a la relación Incluso les vas a presentar a Nancy Ya como tu pareja Ok ¿No? Ok, ok A ver, en eso quedamos A ver, tú explica ¿Qué quieres hacer? No, pues sí Quiero que Entrar Hablar con Lógicamente me va a contar mamá Es lo más seguro Y ya decirle ¿Sabes qué? Te pido que no le faltes el respeto A mi nueva pareja Quiero Quiero que 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 te la voy a presentar Y Y a ver Que se va a dar No, pero aparte Primero tienes que justificar Si es con la mamá O con María Isabel Con cualquiera de las dos Así como Oye, ¿sabes qué? Mira, la verdad Yo no quería que Te enteraras así O se enteraron así Los sentimientos En el corazón No se mandan Pero aparte Tú tienes los celos Eres muy celosa Me orillaste esto O decirle a tu mamá Es que ella es muy celosa Y me orilló esto Yo no quería Pero Sí, de hecho mi mamá Sabe que es súper celosa Claro, claro Vete por ese lado A justificarte Ok Vamos a ver ¿Estás listo? Listo ¿Estás lista Nancy? Para que te presenten Como la futura Sí Ok, perfecto Señores listos Desde el Panda Cool Center Las bromas están En tu show Un saludo muy fuerte Para el Panda Show De su brother Eric Rubin Las bromas En el Panda Show Listo compadre Vas tú primero Sí Solito Acción Te espantaste ¿Verdad? Divorcio seguro ¿A dónde marcamos? Ya me perdía ¿El teléfono de ella o de? O de la O de Ya no contestan Bustón del tel La llamada se cobrará Al terminarlo Este es el teléfono Danos el teléfono de tu mamá Viene Es 55 55 23 23 Ok Mañana es viernes de clásica Entra y vota www.megustatumamá.com Viernes de clásica En el Panda Show Ok, ya tenemos el teléfono de Estamos ahorita tratando de corregir Por cierto, al igual que este Eman Si no tienes oportunidad de comunicarte Pues manda correo electrónico Ya viste que él nos mandó correo electrónico ayer Hoy está haciendo su broma Y está haciendo una broma Shubidubi Que es a Creo que no tiene bien el número No sé qué fregaos Algo está pasando por ahí Pero bueno Esto sí va a estar cañón, eh ¿Qué no tienes el número? ¿Qué es Teban? 55 Espérate, espérate, espérate Ahorita me lo voy a usar Le estamos marcando a la vieja Espérame Porque nos estamos tardando No quiero enfriarme Si no contesta en esta llamada Me da ser bienes de la mamá Oh Dios Que conteste No Les vio la llamada Dame el de la mamá Viene 55 55 23 23 Ok Estoy notando el número Muy bien A ver, pero no me lo estás dando mal A ver, compadre Es que ya se puso muy nervioso este hijo de la chilindrina Está cañón Me llevo el tren Que no tienes, a ver, pues mételo, compadre Pues si no Métanlo Porque pues yo no puedo hacer nada desde aquí Mételo, Esteban A ver, a ver Es que no tiene el número Está todo nervioso Y dice Este 55 40 23 80 No, ese no El otro A ver, espérame Chale ¿Qué pasó, Esteban? ¿Qué pasó con el número, Esteban? Estoy tan nervioso Tranquilo, hombre Tranquilo, hombre Chale ¿Por qué estás nervioso? Pues no nos estamos haciendo una bromita Muy sencillo Yo creo que no tiene sentido estar nervioso La neta, yo también estoy bien nervioso Marcamos Las bromas en el Panda Show ¿Cómo no te vas a saber el teléfono de tu mamá, güey? Eso denota los nervios que traes ¿Eh? ¿Eh? Ya mejor concéntrate Ahí está Ok, ya está Concéntrate en la broma ¿En qué colonia vive tu mamá y tu esposa? En la colonia Ampliación Águila Tampoco contestan Tampoco contestan, güey ¿Qué se me hace que vamos a tener que sacar nuestra unidad móvil? Busón del tel La llamada se cobrará al terminar ¿Te doy el de mi mamá? Pues sí Pues desde hace rato nos lo estás dando, güey Ya, 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 ya lo saqué Ay, me lleva Yo también ya lo saqué Porque estaba bien mojado Échamelo ¿Cincuenta y cinco? ¿Cincuenta y cinco? Ok ¿Veintitrés? Aquí viene el tipo de nervios que trae este hijo de la chilindrina ¡Tacañón, eh! Pero ya la esposa no está en su casa Está, imagínense, refugiada con la suegra Yori Y Yori Y Yori Ok Vamos a marcar a casa de tu mamá, ¿ok? Es el celular Ok Estoy marcando, estoy marcando Qué nervios, este... Sí, no Yo que tú no he llegado a mi casa, ¿eh? No, no voy a matar Oye, ¿tu esposa ha escuchado el panda show? Sí, siempre le platico Oye, ¿qué crees? No va a falta de broma Atento, atento, atento Nervioso, ¿eh? Se acabó de onda Bueno Sí, bueno Sí, bueno ¿Eh? 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 Sí, soy yo, güey ¿Qué pasó, carnal? ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó a mi mamá, güey? Sí Bueno, hijo ¿Dónde estás, hijo? ¿Por qué haces cosas que no debes, hijo? Pues es que ya estoy harto de Isabel Siempre con lo mismo Siempre sus celos Siempre... Bueno, pero tenías razón, ¿o no? No Y es que, mira, te voy a decir Aquí subió Isa Y me da el teléfono Secundaria Ok, ha sido tu amor desde la secundaria ¿Ok? Ajá ¿Estás anotando, Violetita? Sí Desde la secundaria Ok, ¿cuánto tiempo llevan del reencuentro? Llevamos como tres meses Tres meses Entonces le dices que... Que Dios los juntó ¿Ok? Échale que Dios los juntó Hace tres meses Pero que desde hace dos meses Dándole a entender Has conocido el verdadero amor Y a tu alma gemela ¿Vale? Sí Entonces, bueno, pues ahí te la avientas Y tú bien pendiente, Esteban Porque a lo mejor te vamos a pedir Depende de las circunstancias La vieja estrategia de como Ya llegué, mi amor Aquí está tu... 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 No sé, cualquier pretexto Ya salí de bañarme O saliste del baño Ok, ok Así, pero así como llegas Y le das un besito Ya salí, mi amor Y le dices ¿Con quién hablas? Y me di... Y ella te va a decir ¿Quieres saber con quién hablo? Y te pasa la llamada Ok, ok Obviamente cuando tú digas Bueno, tienes que notar Mucho nerviosismo O sea, se te cayó el cantón Y ahí es donde viene tu parte Y el soquito loco Y el soquito loco Y de que, pues sí, ¿sabes qué? Pues esta es la efectiva Ahí muere ya, este... Quiero a los niños y todo ¿Vale? Ok, ok Bueno, pues vamos a ver Que resulta Me persino en el nombre Del padre, del hijo De la broma y del espíritu santo Marco, las bromas En el panda show ¡Las bromas en el panda show! ¡Excelente! Vamos, directa, eh Ok Tranquilita, soy muy... No voy a ser como muy propilita Eres una dama Acuérdate que eres una mujer casada Claro Tienes familia Pero has encontrado El verdadero amor Ok Bueno Hola, Isabelita ¿Cómo estás? ¿Quién habla? Soy Nancy Ajá ¿Cómo estás? Buenas noches Dime qué quieres Ay, pues... Te hablaba para compartir contigo Mi felicidad Porque sabes que Hace tres meses Dios Me juntó con mi alma gemela Y Desde hace dos meses Soy la mujer más feliz Porque Tengo lo que necesitaba Y porque mi felicidad Y Mi alegría Se llama Esteban ¿De dónde eres, Nancy? Pues Soy de la escuela Nos conocemos desde la secundaria El destino tenía preparado esto Y Pues Le doy gracias a Dios Porque Esteban Está conmigo No es un buen momento Para festejar Él me hace el amor Como nunca Con él me siento plena Me siento Toda una mujer Guau De verdad que Él me da esa paz Y esa tranquilidad Que yo necesitaba ¿Tú me hablaste ahorita? Guau Eres maga O bruja Óyeme ¿Tú quién eres? ¿Eh? Soy Nancy El amor de su vida De Esteban Nunca me ha tirado Sí, mira Lo que pasa es que tú eres una pinche bruja Ajá Soquito Loqui Nos quedamos en Bruja solamente Yo no escuché lo demás Esteban Esteban No manches ¿Cuálgó o se cortó la llamada? No, yo creo que se cortó la llamada Porque no Es bien Necia Y no cuelga Hasta que dice las cosas Punto importante Que yo no me percaté Que me avisó la producción Pero obviamente Pues aquí andamos tratando De hacer todo el asunto Y toda la logística Ella estaba marcando Al número que le marcamos Ella regresó la llamada Hubiera estado de pelos Que hubieran contestado Bueno Pero bueno Se nos fue Se nos fue Se nos fue Ok, va Otra vez Vamos con la llamada nuevamente Llama Nancy Y bien pendiente compadre Bien pendiente Porque ahorita vas a entrar ¿Ok? Ok Fuiste por una ¿Tú tomas chela o no tomas chela? Sí, sí la tomo Ok Tú fuiste a una tienda Por unas cervezas Y llegas y le dices Ya, ya te traje la cervecita Ok, ok Ese va a ser el pretexto Así que espérate el cue Así que marcamos señores Esto está Shubi Doobi Las bromas en el Panda Show Espérate Está sonando Está sonando la llamada Contesta, Violetita Así como Vas, una, dos, tres, vas Buenas Oye Señor Quiero hablar contigo ¿De qué chingada madre se trata? ¿Quién eres tú? Soy Nancy ¿Eh? Mira, me vale madre Que seas Nancy O qué Si eres la que yo conozco De por aquí de Colina Te voy a romper tu madre Te pido un favor primero Sí Espérate con educación hacia mí No, no, no ¿Y quieres hablar notas? No tienes educación Así te voy a respondir en el bote Ay, qué mierda Y vas a ver que te la vas a ver conmigo Ajá ¿Y luego? A ver, pásame Esteban Pásame Esteban No quiero Ajá Yo no me voy a rebajar con ustedes Lo vamos a ver Lo vamos a ver Porque tú Ya, vieja El cago está allá en calle Y no le conozco por respeto a lo ruca que está Está ruca, ¿sí? Ya Deje de molestarme ¿Qué quieres? Soquito, lo que se armaron los guamazos Tenía razón Esteban Fue con la mamá Que nos estaba llamando Esto ya se nos salió de control Porque era la mamá No era Nancy Tu mamá se aventó ahorita el tiro Con la supuesta Nancy ¿Y ahora qué vamos a hacer, compañero? No, pues Mi mamá se va a vernos tomar Y pues Quiere mucho Quiere mucho a Isabel Pero dentro del script De acuerdo al libro escrito en 1974 Por Jock Srakesnecher Del catálogo y guía de bromas Aquí no tenía que entrar la mamá No, pues mi mamá no sé qué hace ¿Qué hace? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Se salió todo de control Nos están avisando Ya habló la señora Este Se desmayó esta María Isabel Ahorita ya llegó a la ambulancia Y sabes quién era Esta señora diciendo Este Sí, soy su amor Y este Se oye tu voz Haciendo el amor con ella O sea que puso la grabación Mientras estabas tú con ella Es que yo no quería que se enteraran de esta forma Bueno, que no se enteraran de esta forma Pero pues es que No, pero es que O sea, ella lo hizo de mala onda Hijo Puso la El teléfono Lo dejó Este conectado Bueno, que pasa Que yo ya quiero terminar con Isabel Ya no quiero estar con ella Ya me cansé Siempre Pelea Siempre Bueno Yo nada más te digo Yo nada más te digo ¿Y tu hijo? O sea ¿Quién se lo dijo? Yo quiero, yo quiero irme con mi bebé Oye, pásame Isabel No, hija, no Hoy tú está muy enterrada Pásame Déjame hablar con ella No Se ven ante tú Ven para acá Y hablar con ella Oye 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 Entonces aquí te espero Para que te viste Aquí te viste Y quiero que venga No creo que vaya Oye No creo que vaya Nada más quiero Por eso Decirte que me vas a quedarme con ella Con él Vas a hablar Espérate Vas a hablar con Isabel Quiero que venga ya Pero no estoy cerca ¿Qué? Por eso Oye No, ya Ya, ya, ya Te quiero aquí ya, hijo Por favor Oye, ¿no te puedo presentar a ella? ¿Eh? Sí Por eso Ven y habla las cosas con ella directamente Para que arregle las cosas Oye, mamá Oye ¿Qué? Por eso Quiero que me den la oportunidad de ser Por eso Espérame Quiero que Uno y mamá Por favor Uno y dos están alterados Siempre es lo mismo Siempre es lo mismo Siempre es lo mismo con ellas Siempre Espérame Los dos están alterados Entonces tú ven Y arreglan las cosas Por eso Pero escúchame Escúchame Tranquilamente Por eso Yo te quiero escuchar Pero de frente Siempre Te quiero escuchar Ya Esteban Siempre yo estoy en que no hago la... Te quiero escuchar Escúchame Escúchame Aquí con... Me llamo a Nancy Quiero estar con Nancy Quiero estar con Nancy Escúchame Espérame Espérame Escúchame Señora Va a ir mi vida Señora Deje hablar a Esteban No manches Tu mamá parece perico australiano Vieja metiche ¿Viste cómo no te dejaba hablar? No No Ven para acá Enfrenta Hijo Álame Tu mamá Pero mira No por favor Lo que tienes que hacer Ven cara Ven hijo Necesitas hablar Y... Uy Yo no pensé que tuviera ese comportamiento tu jefa ¿Así es contigo? Sí Sí Siempre he sido Siempre he sido así No manches Sí Siempre he sido así Vamos Vamos Espérate Vamos 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 A marcarle otra vez a tu mamá Dile mamá Escúchame Mamá Escúchame No voy a ir para allá Entiéndelo No Ya estoy convencido y he encontrado a mi alma gemela que es Nancy Y quiero que le pidas una disculpa Por todo lo que le dijiste Nos vamos a ir por ese bar Pero ya en otra actitud Las bromas en el panda show Ya estás en ca... Mija Ok 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 Vámonos sobre la roca Órale Eso le pasa por metiche Ahorita vemos que onda con Nancy Perdón Con Marisabel Vámonos sobre la jefa Preparada Nancy Ajá Sale Esteban Ya ha enojado Ya ha enojado Ya ha indignado Pidiendo que se te respete Busón del C La llamada se cobrará Estamos en broncas ¿Quién contestó primero que era como tu hermano? Mi hermano Se ve que la cosa está a color de hormiga en tu casa Sí Están todos... Estáis a ver con todos Oye, pero de verdad Mi respeto No hay quien irle Entre tu mamá y tu vieja ¡Guau! Está medio cañón Listo Listo, listo Es la mamá Si no le vamos a tener que marcar a tu vieja ¡Oh Dios! Hijo No contaba con esto, eh La mamá metiche Busón del C No Órale Vámonos entonces con Nancy Acción ¿Contestará o no contestará Nancy? Isabel Perdón, Isabel Ando yo también más nervioso que tú Oh Dios, contesta, contesta, contesta Contesta, contesta, María Isabel Contesta ¿Me entro yo? Sí, tú, tú, tú ¿No tienes otro teléfono? Mira ¿Qué no sé? Tu esposa ya no contesta Tu mamá ya no contesta ¿Tienes el teléfono de tu hermano? Busón del C La llamada se cerrará Con mi... Con mi... Con mi mamá Es el teléfono de mi... Se pasa el teléfono de la casa de mi mamá Pues échamelo Va, el de la casa Busquemos opciones porque quieran o nos contestan Ok ¿Lo tienes a la mano o lo vas a buscar? Sí, sí, sí No, sí, ya lo tengo Sí, sí, sí Échamelo ¿Cuál es? 56 ¿Cincuenta y seis? 35 Ajá Vamos a buscar opciones Aquí ya se nos cerraron las puertas Así que nos vamos por la otra Tenemos que terminar esta broma ¡Oh Dios! ¿Qué vamos a hacer? ¡Oh Dios! Marcamos Las bromas en el Panda Show ¡Excelente! Ahí te voy, compañero Arriba, arriba, arriba A los rudos Este es el teléfono de la casa que nos diste Sí, el... ¿Qué es mi mamá? Estamos en broncas ya ¿Eh? ¿Qué pasa, choma? ¿Por qué me cuelgas? Ay, hijo Tú puedes imaginarte cómo está Isabel Por eso, ¿por qué me cuelgas? No te vale, mamá No quiero que ya... Estoy hablando y yo sé que siempre me has... Me has apoyado en todo, mamá Te sigo apoyando y por eso te digo Vende ¿Por qué me cuelgas? ¿Por qué me cuelgas? ¿Y por qué le faltas al respeto a Nancy? No hablamos Por eso, ¿por qué le faltas al respeto a Nancy? Ah, ahora te vas a voltear conmigo Por eso, nada más te pregunto ¿Por qué le faltas al respeto a Nancy? ¿Sabes qué me dijo también a mí? Usted es una pinche vieja metiche Que no tiene que meterse Y yo le dije Mamá, mamá Cuando me dijo Que yo era una pinche vieja metiche Que no sabía Yo no le había dicho quién era Y ella empezó a insultarme, hijo Mamá, pero yo le dije Ah, pues no sabes con quién te estás metiendo Porque soy la mamá de Esteban